Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, buenas tardes. Estamos en la preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por favor, ¿qué? Apóyeme ahí. Gracias. Vamos a ver nuestra clase de la crisis económica de 1929. ¿Por qué ver la crisis económica de Estados Unidos de 1929? Primero, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Esta crisis produjo un gran impacto en Europa, en Estados Unidos y en el resto del mundo y trajo como consecuencias la caída de la producción y las altas masas de cesantía, pérdidas de empleo, depresión y muchas consecuencias que afectaron en la época. Primero, tenemos la caída de la bolsa, vamos a tener las quiebras bancarias, bueno, el jueves negro, las quiebras bancarias, las quiebras industriales como consecuencia de esta caída, el retiro de fondos de Europa y la expansión de la crisis en todo el mundo. Las causas de esta crisis, chicos, existía un excesivo adeudamiento de los países europeos en Estados Unidos. ¿Por qué? Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Sabíamos que el mundo estaba devastado, puesto que necesitaban estos países recuperarse del desastre de la guerra. En Nueva York, viene una alza desmedida de las especulaciones de la Bolsa de Valores, por lo que esta va a colapsar el jueves 24 de junio de 1929. Y, a su vez, el desorden monetario, los momentos de expansión exigen una estabilidad monetaria y el funcionamiento de un sistema monetario que organice los intercambios desde un centro financiero mediante una divisa economía hegemónica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sabíamos que al entrar a Estados Unidos a la guerra y colaborar con todos los países europeos y que estos cayeran en crisis, como estuvimos viendo en la Primera Guerra Mundial, vio como consecuencia que Estados Unidos se convirtiera en la potencia mundial y el dólar en la divisa del mundo. Entonces, esto va a convertir hegemonía en hegemonía mundial. Siguiente, por favor. Bueno, los antecedentes. Sabemos que después de 1919 viene la prosperidad de los años 20. La sociedad norteamericana sintió completamente el beneficio de la guerra. Ellos empezaron a vender vales de guerra con los que posteriormente iban a recibir un interés que se iba a convertir en una, obviamente, un beneficio para ellos. Entonces, viene la prosperidad de los años 20. Ahí les pongo dos fotos psicólicas que reflejan este momento. Hubo países, clases sociales y sectores productivos que no crecieron. Esto es una de las características. Hubo sobreproducción. Se producía más de lo que se consumía. Muy diferente a lo de una economía socialista, que vamos a ver posteriormente, que se va a producir de acuerdo a las necesidades. Y va a haber vasos financieros. Estas eran más especulativas que reales. Toda esa emoción hacía que la gente quisiera ganar más dinero. Pero esa especulación o ese deseo no estaba basado en cuestiones reales económicas. Eran mieramente especulaciones que decían irmejores. Y la nula participación del Estado en la economía. El Estado, a diferencia de nuestros momentos, si no se aprende, se volverían a presentar más crisis. El Estado dejó que los empresarios dominaran completamente el mercado. ¿Participaba? No, no participaba. Todo lo hacían los empresarios. ¿Cómo se va a dar esta crisis? Primero, con el estallido, el 24 de octubre, como ya les dije, en 1929, se produce, al producirse una burbuja bursátil, con estas especulaciones, esa burbuja, cada cumbrano, tenía que estallar. Es como se da la esterritosa caída de las acciones tranzadas en la bolsa de Nueva York, la más importante del mundo en ese entonces. A este hecho, a la caída de la bolsa de valores se le conoce como el crack del 29 o el famoso jueves dinero. Le siguen como efecto dominó. ¿Conocen el efecto dominó, chicos? ¿Sí o no? Bueno, este efecto dominó es que va de una pieza batirando a la otra, a la otra, a la otra. Se producen muchos efectos con la caída de una sola cosa. Pues ahí, como efecto dominó, las principales, cayeron las principales bolsas de valores del mundo. Esto dio menor valor a las materias primas y ciencias de compras de estas por países industrializados. A su vez, los países europeos se fueron recuperando. Entonces, la superproducción de Estados Unidos, obviamente, no fue adquirida. ¿Qué hizo? Que esa superproducción quebrara empresas, quebrara bancos que no recuperaran deuda y como consecuencia, vinieran los desnudeos. Ahí está la extensión de la crisis, los bancos americanos resultan afectados. Quiebra en cadena de los bancos solofeos el descenso del comercio internacional. Toda Europa, excepto la URSS. ¿Por qué? La URSS se cierre. Al ser socialista, estaba cerrada. No tenía comercio con nadie más. Entonces, ¿se vio afectado? No. El descenso del comercio mundial con la importación de aranceles. La producción europea no encuentra compradores. Viene el aumento del desempleo y como consecuencia, el pesimismo y la inquietud social. Ahí, otra vez, las manifestaciones, caída del comercio, la devaluación de las monedas. Imagínense, el dólar y la libra reducen su valor en un 40%. Imagínense, si nosotros estamos viviendo en México, la depreciación del peso, donde a mí me tocó, por ejemplo, que costara 10 y ahora va de 20. Se imagina, en ese momento, 40. Se expande el desempleo, como les decía, viene la reducción de salarios y el surgimiento de ideologías nacionalistas y totalitarias. Al extenderse la crisis, obviamente, van a venir, y con esa depresión y ese pesimismo, van a surgir personajes e ideologías que van a prometer no solo recuperar la economía, sino recuperar la grandeza de estos países. Lo que les decía, el cierre de las empresas disparó al desempleo de la población. Los gobiernos se vieron obligados a intervenir en la economía para paliar la miseria, para apoyar a la gente que estaba sin casa, sin empleo. Y bueno, aquí vemos el plan más destacado, es el New Deal, del presidente Franklin Belano Roosevelt, que consistió en potenciar la protección social por parte del Estado, el que lo vamos a ver, y valorización de la alternativa socialista. Esto es muy especial. ¿Por qué? Porque si bien que con una superproducción no funcionaba la economía, teniendo una alternativa diferente el socialismo, y esto a todo el sector empresarial, pero sobre todo obrero, los hizo pensar en una nueva ideología. Ahí está otra de las imágenes más icónicas de la crisis de 1929. ¿Alguien me puede ayudar aquí con esta frase ahí arriba? ¿Qué significa? Significa que Estados Unidos tenía en los felices años 20 el estándar de vida más alto del mundo, que vendían y vendían ese lema, pero también vendían, ¿qué le podías comprar una casa, un coche, podías tener el empleo? ¿Pero qué creen? Vean lo que significaba la realidad, el desempleo. Gente en la miseria, gente detenida, triste. Siguiente, por favor. La salida de la crisis, en la década de 1930, los países mundiales ensayan distintas formas para salir de la restricción económica. La reducción del gasto público, la restricción de créditos. Chicos, hasta el zapatero tenía acceso a un crédito para incorporarse una casa en un coche, cuando no tenían los fondos suficientes para pagar. Como consecuencia, obviamente iban a quebrar los marcos. La disminución de los gastos sociales, los salarios, la disminución de demostraciones. La clave era el cuarso de la oferta, que no lo venía en la disminución de su volumen. Las políticas superales fracasaron y generaron aún más paro. Es decir, que Estados Unidos no lograba parar la crisis. ¿Cómo lo paró? Siguiente, por favor. Con el New Deal. ¿Cuántas fueron las medidas del New Deal? Este es el presupuesto, el Franklin del año justo. Las financieras, se ayuda a los bancos mediante una participación en su capital. El gobierno inyectó capital y recomienda a los bancos. ¿Para qué? Saludar temas. Y que estos generaran más dinero. Se produce a una devaluación del dólar para estimular la economía y se estimuló el descenso de la población pagándoles a los agricultores una indemnización por dejar de producir. El objetivo era que los precios aumentaran. Por favor. Las industriales se promovieron el aumento de salarios, la disminución de horas de trabajo. Las sociales se llevaron a cabo medidas de protección social. Grandes inversiones en obra pública, en carreteras, en hospitales. El chiste era promover la economía. Por favor. Ah, pues bueno. Esto es la primer parte y vamos a ver cómo esta crisis de 1929 va a impactar directamente en los países de Europa, Europa Central, generando los estados totalitarios. ¿Alguna duda? Ok. Les agradezco. Muchas gracias.